Hoy presentamos para Simplemente Corrientes AR Barras Móviles, una reciente iniciativa de Alejandro Río Torto en la que combina sus dotes de bartender y la necesidad de brindar a eventos sociales y empresariales un plus de calidad y servicios que bien hacen la diferencia. La propuesta incluye un servicio de barras de bronce y de plata que se diferencia por la cantidad de 10 en la primera y 15 en la segunda, que se eligen de una lista que incluye interesantes opciones dignas de excelentes catadores. Si prefiere el servicio premium, la barra de oro se lleva todos los aplausos y se amalgaman bebidas nacionales e importadas con un toque exótico de néctar de frutas. Son imperdibles el show de mojitos y caipiriñas, los tragos sin alcohol para los más pequeños y una selecta coctelería de vanguardia. Le deseamos el mayor de los éxitos a Alejandro Río Torto en este emprendimiento que no dudamos sorprenderá con sus drinks especiales.